Aquí está este, ya os veis, 40 aniversario, Madre de Dios, Virgen Santa, Diapasón, que nadie diría que es Laurel Indio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pasada! El encaste podría ser algo mejor. Por aquí detrás, no sé si se tendrá que apretar un poquito los tornillos. Pero vamos, acabado súper suave, un mástil finito. Y en fin, vamos a ver si se justifica ese precio de 500 euros que tiene, que vamos, que es lo que costaba un Fender mexicano hace no muchos años. Bueno, pues aquí tienes esta preciosidad de color blanco con los herrajes dorados. En primeras impresiones es que cabecea un poco, ¿vale? Siento empezar con lo malo, pero sí, tiene cierto cabeceo, con lo cual unas clavijas más ligeras le hubieran sentado fenomenal. Aparte de eso, creo que es uno de los bajos más bonitos que podéis comprar. Es fantástico, está muy, muy, muy bien. Bien, el mástil súper suave, o sea, en cuanto a construcción, salvo el balance, que sería mejorable, creo que está francamente bien. El acabado detrás es todo, todo, está muy bien. Rondará los 4,2 kilos. Hoy no traigo la báscula para daos un peso exacto clavado, pero bueno, no es un bajo, no es un bajo pesado. Bien, empezaremos con las dos pastillas, ¿vale? Con el tono abierto. Bien, vamos a cerrar el tono. Pastilla del mástil. Bien, la pastilla del mástil suena muy bien, muy redondita, muy en la línea Precision. A ver qué tal esta pastilla del puente, con el tono abierto. Está muy baja, está muy, muy, muy baja. No quiero forzar los tornillos, antes intenté subirla. Pero está un poquito duro, no voy a tocar, no me vaya a cargar nada. Pero bueno, está un poco baja, quizá por eso suena tan poquito. Pero bueno, a ver qué tal con el tono cerrado. Pasamos al slap. Un poquito de púa. Un poquito del mástil con púa. No. Un poquito de púa. Un poquito de púa. Pues bueno, ¿qué te ha parecido? Yo creo que es un instrumento precioso, muy buena plataforma para meterle unas buenas pastillas de gama alta, quizá unas clavijas ultra ligeras que no son nada baratas, pero creo que la verdad que mejoraría bastante las sensaciones, que en fin, penaliza un poquito esto del balance, pero vamos, que yo creo que echándole 300, 300 y pico euros más, bueno, claro, nos metemos en 800 euros, porque el precio base de este bajo son casi 500 euros, pero bueno, tal cual no está nada mal, mejoraría lo que he dicho, las clavijas y las pastillas, a falta de probarlas con un buen ajuste, pero bueno, no sé, deja aquí un comentario, suscríbete si no lo has hecho ya, y nada, muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto.